¿Querés aprender cómo alinear fases a la perfección? Bueno, quedate que en este video te lo explicamos en detalle. Ya alguna vez te comenté que cuando grabas una fuente de audio, ya me sé, guitarra, batería, bajo, lo que sea, con dos micrófonos de manera simultánea, se pueden ocasionar problemas de fase. Se invierte una fase y esto provoca que pierda frecuencias, que suene como el sonido dentro de un tubo o problemas similares. Esto ya vimos en algún video que es muy fácil de solucionar, simplemente invirtiendo la fase de uno de los micrófonos. Ten en cuenta que si bien invertir la fase de uno de los micrófonos soluciona el problema, no lo corrige 100% a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien solucionaste el problema de inversión de fase, por ahí las fases están un poquito corridas, porque la distancia de cada micrófono a la caja va a ser diferente y el tiempo que le lleva al sonido desde el parlante a llegar al micrófono va a ser diferente. Esto va a ocasionar la creación de formas de onda diferentes, es decir, picos y valles que no van a estar perfectamente alineados. Ahora vamos a Logic y te voy a mostrar exactamente cómo corregir este problema a la perfección para que el sonido quede 100% perfecto. Muy bien, ya estamos en Logic y ahora te voy a mostrar exactamente a lo que me refiero con que hay que alinear las fases de manera perfecta. Obviamente lo primero que vas a tener que hacer es obviamente a tratar de ampliar estas formas de onda para que sea todo más claro, así que vamos a ampliarlas primero de esta forma para tratar de ver lo más claro posible todo y después obviamente las vas a tener que alargar, así cuanto más grande esté, tampoco es una cosa que sea gigantesca y molesta, pero cuanto más grande esté, no menos de esto que lo ves acá, cuanto más grande esté, mejor vas a ver el problema. Yo voy a empezar a alargar toda la forma de onda para poder ver bien en detalle los picos y los valles. Cuando llegas a este punto te das cuenta, le voy a dar un pelito más todavía. Ahí. Cuando llegas a este punto ves que tenés pico, valle, pico, valle, pico, ¿sí? Entonces vamos a agarrar cuál es el valle, por ejemplo, porque se me ocurre, ¿sí? Para alinear. El más pronunciado que estoy viendo al principio es este de acá, ¿sí? Entonces vamos a clavarle el cursor arriba. Más o menos. Total es todo aproximado en este caso. Ahí lo tenés clavado arriba, ¿sí? Fijate, si yo vengo al pico máximo, que puedo ver abajo, ¿dónde está? Acá. Con lo cual, eso quiere decir que no está perfectamente alineada la fase. Está apenas, apenas corrida. Esto lo vas a percibir si se escucha que está apenas corrida. No vas a sentir como que suena mal, pero cuando está perfectamente alineada suena claramente mejor. Entonces, en primer lugar, escuchá cómo suena esto con la fase levemente desplazada. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es volver al principio que es donde estábamos y vamos a alinear para que escuches esto perfectamente alineado. Obviamente tengo que volver a poner el cursor donde quería, que era en el valle más pronunciado. Ahí lo tengo y vamos, acá está el valle más pronunciado arriba, lo voy a alinear con el de abajo. Para hacer eso, obviamente, tengo que deseleccionar ambos canales y seleccionar solo el que quiero mover. Vamos a mover Ahí podés ver que acabo de clavar el valle de abajo con, como te voy a mostrar ahora, el valle de arriba. Ampliamos y ahí lo podés ver claro, valle de abajo, valle de arriba, están perfectamente alineados. Vamos a cerrar esto, para que no sea tan grande y volví a escuchar ahora todo esto, pero perfectamente alineado y después podés hacer tranquilamente la comparación para ver cómo modificó el audio. Obviamente, esto lo tenés que escuchar con monitores de estudio profesionales o auriculares de primer nivel. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste. También sabés que podés compartir todo este material en tus redes sociales. Como siempre te digo, mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.